¡Aplausos! A los padres que estén dispuestos Porque aparte de ser un trabajo difícil Requiere de tiempo De dedicación La mayoría de los padres trabajan Las mamás también Requiere también de ingresos ¿Por qué no decirlo? Porque ustedes creerán que esta presentación no cayó de nada Necesita de recursos Y obviamente a veces No se hacen estas presentaciones A raíz de lo mismo Yo desgraciadamente Digo felizmente Hoy pude ver esto El año pasado no lo pude ver En representación de nuestro director Que se encuentra con licencia Porque él está muy enfermo Yo quiero darle las gracias especialmente a los colegas Porque esto significa Todo lo bonito que ustedes ven Tiene un trabajo enorme detrás Una preocupación Valos ratos Incomprensiones Incomodidades Porque desgraciadamente En educación Nadie puede ser único Y auténtico Especialmente Cuando se refiere a tiempo Porque por darle el tiempo a ellos Tienen que tocar el tiempo de otros Y a veces eso es incomprendido Pero yo viendo esto De arte propiamente tal No soy un especialista Soy como ustedes Solamente vemos Si nos gusta O no nos gusta La presentación La presentación Maravillosa Hay niños Que tienen un ángel Muy especial Y que espero que algún día Ese talento Que sus profesores Que han entregado a ustedes Especialmente La profesora Tatiana Yo siempre he reconocido Su talento especial En la danza Para quien pido Un gran aplauso Que ha trabajado Durante Muchos años Con nosotros También pido un aplauso Para el profesor Jaime de Navide Que es el profesor De música Y que también Siempre ha tenido Una voluntad extraordinaria Para hacer música Con los niños La profesora Camila Profesora De artes visuales Muy talentosa En lo que hace Y lo entrega De muy buena forma El profesor Mario Profesor Nudecito También talentoso En lo de Que es el teatro Es la representación Es el circo Obviamente siempre Todos nosotros Jamás vamos a terminar De aprender Para poder enseñar Pero hasta lo que Ha mostrado hoy día Está bien No quiero que se me quede En el listero Víctor Que es un especial Colaborador De este trabajo Víctor Uno mismo De repente No valora Lo digo En forma muy personal Porque son otros Orágenes De la educación Dentro de una escuela No solamente arte Por algo Hay profesores De distintas asignaturas Con distintos talentos Que entregan a los niños El saber leer El saber escribir El saber resolver Problemas matemáticos Y muchas cosas A veces las cosas No resultan Como uno quisiera Pero yo creo Que en equipo Con voluntad Siempre yo pongo La palabra Voluntad Y disposición Cuando existe eso Al servicio De la educación De sus hijos De nuestros alumnos Va a ser todo un éxito Va a ser todo un éxito En este bello Bello, bello, bello trabajo Muchas gracias a todos Y a todas Es el derecho De vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!